La Cancillería de Nicaragua realizó movimientos de embajadores en varios países, informó la vicepresidenta del país, Rosario Murillo. El compañero Gadiel Arce Cepeda ha sido designado como ministro consejero encargado de negocios de la Embajada de Nuestro Pueblo y Gobierno de Nuestra Nicaragua Bendita en Brasil. Ya se ha solicitado el placer para nuestro compañero y la hermana Lorena Martínez que estaba en Brasil pasa a otra tarea. También tenemos en Panamá como encargada de negocios, mientras se ha solicitado el placer, a la periodista comunicadora destacada Consuelo Sandoval Mesa. Ya está ejerciendo sus funciones como encargada de negocios en ese hermano país de nuestra América Central. Y la compañera Senia Arce Cepeda, perdón, el compañero Marvin Ortega, a quien hemos agradecido sus años de servicio fiel a nuestro pueblo, pasa también a otras tareas. Luego la compañera Senia Arce Cepeda, que ha sido delegada como encargada de negocios, mientras se solicita el placer, para embajadora de nuestro pueblo y gobierno en Corea. Y el compañero Rodrigo Coronel pasa a otras tareas. Daisy Torres Bosques, exalcaldesa de Managua, es la nueva embajadora de Venezuela. La compañera Daisy Torres Bosques, exalcaldesa de Managua, con tanto recorrido victorioso, el de Daisy como comunicadora, como vicealcaldesa del campeón, Alexis Arguello, campeón del pueblo, y luego como alcaldesa, ha sido ya reconocida por el gobierno bolivariano de nuestros hermanos venezolanos como embajadora. Se ha aprobado su placer y se trasladará en los próximos días. Entiendo que esta tarde tendrá un encuentro importante en Cancillería, con el compañero Denis, la compañera Arlet. Ya podemos decir que es embajadora de Nicaragua ante el pueblo y gobierno, ante el presidente constitucional, compañero Nicolás Maduro, de la República Bolivariana de Venezuela. Y el compañero Orlando Gómez Zamora, quien estaba designado en Venezuela, ha sido también nominado para representarnos como embajador en República Dominicana, mientras la compañera Iris, que estaba allá en Dominicana, pasa a otras funciones diplomáticas. Para Noticias 12, Luisa Centeno.